Bienvenido a un nuevo video de Letriway. Hoy vamos a ver todo el proceso de este Dualtron. El cliente nos los trajo todo totalmente desarmado. Aquí podemos ver todas las piezas ya separadas y todo que las estoy montando. Y vamos a armar de cero todo este patín. Ya hemos colocado prácticamente los motores, las ruedas. Vamos a colocarle la batería que le hemos fabricado. Una batería nueva aquí hecha en Letriway. Una de 60 voltios y 40 amperios. Todavía falta terminarla, forrarla para ya tenerla lista y montarla en el patinete. Estamos metiendo controladoras nuevas de 40 amperios, las típicas de Dualtron Tunder 1. Pero en este Tunder 1 el cliente, como se le había dañado este basculante, le hemos cambiado y le hemos puesto todo el sistema de los Dualtrones nuevos. Que es mucho mejor, más seguro y no se está aflojando continuamente como los anteriores modelos. Entonces le hemos puesto todo, tanto el vástago como tal del cuello, como el brazo de dirección. Lo demás sí es todo lo original. También el cliente nos mandó una curiosidad que esto es el soporte para el pie. Esto normalmente Dualtrones no tienen un soporte como tal, excepto los nuevos que tienen un alerón. Pero en este caso le mando a hacer un soporte así inclinado y eso ayuda mucho a apoyar el pie. Vamos a forrar todo el cableado con este forro. Ah, tenemos la tabla, que a la tabla le pusieron una lija bastante chulo de Red Bull. Todos los vinilos como este, los antideslizantes de las tablets, todo esto, esto es hecho y fabricado por My Urban Scoot. No los puedes pedir a nosotros o directamente con My Urban Scoot. Modificaciones o cualquier cosa que quieras hacerle a tu patín, lo puedes hacer aquí en Electric Way Barcelona.